La reina Leticia estuvo vinculada durante años con Alonso Guerrero, su profesor de instituto, del que se enamoró perdidamente y con quien llegó a casarse. Casa Real no quería que la entonces periodista se casase con Felipe. Era plebeya, divorciada, de padres separados y presentadora de informativos. Juan Carlos tapó muchos escándalos de la actual reina, como por ejemplo su supuesto aborto, su adicción al tabaco, su autoestop en la Costa Brava, el misterioso tatuaje o sus fiestas al otro lado del charco. Leticia y Alonso rompieron su relación porque él era demasiado celoso. Era como su maestro en la vida real. La aterrizaba, le decía que se concentrara en su pocrado, porque ella había elegido no tener días de descanso en el periódico. Y ella le respondía, joder tío, ¿cómo voy a dejar una cosa que me apasiona? Quería aprender muy rápido, comerse el mundo a bocados. Tras su ruptura, Leticia y Alonso Guerrero continuaron viéndose. Era una relación tóxica, pero no podían vivir el uno sin el otro. La relación se rompió finalmente en 2002, al poco tiempo de conocer a Felipe y empezar una nueva vida. Se seguían queriendo mucho. Era una de esas relaciones destructivas, pero con sus buenos momentos. Ella no sabía si volver con él o no, pues también tenía un galán en puerta y no se quería comprometer con nadie. La reina nunca quiso tener hijos. La maternidad era algo que le asustaba porque la ataba, pero sus planes cambiaron cuando se convirtió en princesa de Asturias. En asuntos de corona, la descendencia es primordial. Música Gracias por ver el video.